De la calle los problemas se refugian en este día De este día en la calle los problemas se refugian en mi hijo No me deja otra cosa que cortar este camino Un decanto que en las calles se convierte en asesino Mal nacido por la sangre que se esposa en este cuerpo Un futuro ensombrecido que se guía por un cuervo No hay de otra que seguir en esta vida maldecida Este virus que es letal y que no tiene medicina Doble H en las calles que se mezcla con alcohol Malas noches de desvelo que terminan sin calor Terminas en este piso con la boca reventada Después de veinte peleas en la tierra abandonada Reclamas un territorio que nadie te reconoce Tus colegas que caminan cegados hacia la morgue No hay salida, no hay entrada desde que naces te quedas En un círculo de sangre de hip hop y de banquetas Entramos muchas, sino muchos tíos, tíos, tíos No cosas nuevas, sino nueva manera Me entero en tu ciudad de tequiles, de miles, de miles, de miles, de miles, de miles, de miles De rufos, bien rocas, de ratas y riñas Detrás de mi tierra, esto es alivio Esto es divino, esto es de calle Suena mafioso En la vereda me consideran sabio Sin tener un libro, ni libro La dificultad de vivir sin nido Crudamente, entre delincuentes Tú sabes, bruscamente Sin preparación soy lo que soy Por mi ruido Ya son varios los problemas Desahogarse en varios pistos En la calle es dirigido para aquel que haga gestos En la presión que al diario me desahogo con cerveza Para estar más tranquilo y olvidar lo que me estresa Que mata mi destreza y que me parte la cabeza Para mí no es el camino que le termino En mi destino Y soy juzgado como un asesino Que me salto y se siente divino Desde la calle me quiero alejar De la malvivencia quisiera escapar Solo me embriago, soy de otro vago Y lo que hago no me lo trago Rimo tanto y nada machado Estas justicias me tienen cansado El ignorado y fracasado Que en el piso se refugiado El que sin ver Nada cree Es el mismo medio Cree No quiero vieja Solo guiso Pero no busco compromiso Busco solo lo preciso No quiero lo que otro hizo Aunque sé que estoy esquizo Aunque sé que estoy esquizo Entra en tu cielo Tequila De miles De filas De niñas De pilas De rojos De rocas De ratas Y riñas Detrás mi tierro Esto es divino Erra de trozos O bocinas Y un camino Oculto Vida Cebollas Y dinero Para una nueva vida Huí Anotando mis frases En la libreta Fui bajando De líder a marioneta En la esquina Del barrio Que se extinguió Los esfuerzos Los hice Y no revivió Mi nariz Fue quebrada Por una suela Rencoroso En mi cuarto Mi rap Consuela Que el futuro Que el futuro Que el futuro Que pido Nunca llegó En esta mierda Mi vida Ya sustancó Son tres años Que aplico Que el rap Que es insulina Si no escucho Lo escribo Lo siento Rock que termina Entra en tu ciudad Tequila De miles De miles De miles De miles De miles Lempiles De rufos Y en rocas De ratas Y riñas De tral y tirro Esto es alivio Esto es divino Esto es de calle Y son Suena mafioso